Cada mañana siempre al despertar Miro mi teléfono, abro mi whatsapp Y aún no entiendo Tu mensaje donde está Son tantas noches en las que yo miré Aquella foto tuya donde te besé Y te confieso que te extraño un poco más Y este amor me está comiendo Son tantos los momentos No sé cómo estoy viviendo Con esa ilusión de que algún día me vuelvas a llamar